Con su permiso, señor presidente. Quiero aclararle al senador que no es ningún prófugo, que usted representa otros intereses. En Chihuahua usted sabe a quién me refiero, que no es cierto y que no se ha aprobado, no puede ser acusado, ni puede decir que sea prófugo de la justicia. Está equivocado y no vamos a tolerar ningún señalamiento más al senador Corral. Es cuanto, señor presidente.